Pero somos todos peronistas, de una forma o de otra forma somos todos peronistas. Son todos peronistas pero están todos divididos hoy 17 de octubre. Sí, no, pero los vamos a juntar. ¿Por qué? Porque... Como decía el general, el general también dijo lo siguiente. Y usted, general, ¿qué hace para regresar a Argentina? De oro nada, los que están allá en la Argentina hacen todo para que lo vuelva de nuevo. Y está pasando eso ahora. Nosotros no somos culpables que vengamos, son culpables los que están mandando. Bien, y Cristina no lo quería, ¿no, Tula? ¿Cómo? A Cristina no lo quería usted, ¿no? No, tuve un problema con ella. Yo hablé con Néstor, yo quise entrar. Yo estuve con Carlos Saúl Menem, saben todos. Y después, como siempre, quise entrar de nuevo para seguir trabajando por el peronismo. Pero hablé con Parrilli, Néstor me demandó hablar con Parrilli. Parrilli me echó fli. Así que yo de ahí, negativo. Ya con Néstor quedaste negativo. Yo nunca con el kirchnerismo tuviste filo, onda. ¿Cómo, cómo? Con el kirchnerismo nunca tuviste onda, ni con Néstor ni con Néstor. Y no me dieron entrar, ¿a qué querés que hagas? Yo no puedo hacer nada si me echan fli. Yo no, no, fui proscrito. Así que yo no tengo la culpa. Yo quise entrar. Yo soy peronista de Perón y Evita, no hay nadie más.